Mierda, o sea, la nave... nos tuvimos que bajar todos de la nave. Mierda. 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 Un ejército de Krogan. Mierda. Una cura para la enfermedad que causó, que creó a los Krogan. ¿Qué es tan importante para curar este problema? Fue la solución al problema del Krogan. Nos introducimos el genofage a la población de Krogan después de la subvención. Sin ello, el Krogan va rápidamente a la galaxia. Y estos Krogan seguen a Saren. Los Gath son muy malos, pero una armada de Krogan. Exactamente mis pensamientos. Tenemos que asegurar que esta edición y sus secretos sean destruidos. ¿Destruidos? No lo creo. Nuestra gente está muriendo. Si esa cura quedará este planeta, el Krogan va a convertirme. No podemos hacer el mismo error de nuevo. Mierda. No es un error de error. ¿Es que va a ser un problema? Ya tenemos suficiente. No te preocupes, Capitán. Me preocupes. ¿Por qué no vas a hablar con el Krogan? Mi hermano y yo necesitan un poco de tiempo para llegar con el Krogan. En el mismo tiempo, si necesitas ninguna suplices, puedes hablar con el Comandante Rental. Parece que las cosas son un poco de un malo. Sí. No estaría tan preocupada si no hubiera sido para Rex. Parece que él va a golpear un gasquete. ¿Crees que debería hablar con él? No te preocupes. Bueno, puede, en realidad. Solo hazlo de cuidado. Estaré cuidado. Pero estén listos. Estoy siempre listos. Ah, ya lo vieron aparte. Este, sí, resulta que tenemos que destruir las instalaciones estas donde está la cura para la enfermedad. Y Rex, obviamente, no está de acuerdo con eso. Y bueno, hay que... Hay dos formas, acá, de determinar este asunto. Una, es matándolo. Mierda. Está matando a Pez. Y otra, es convenciéndolo. Yo voy a tratar de convencerlo, obviamente. Esto no es correcto, Shepard. Si hay una cura para la Genophage, no podemos destruirlo. Entiendo que estás confiado, pero ambos sabemos que Saren es el enemigo aquí. Él es el que deberías estar maravilloso. ¿En serio? Saren creó una cura para mi gente. Tú quieres destruirlo. Ayúdame aquí, Shepard. Las líneas entre amigo y enemigo se quedan un poco desplazadas de donde estoy. Esto no es una cura, es una arma. Y si Saren es permitido usarla, no estarás aquí para obtener los beneficios. Ninguno de nosotros. Mierda. 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 No. Mierda. Agh. Mierda. ¿Qué querías para tu pueblo? No, pero hicimos las herramientas de la Cámara de una vez. Gracias por ver con los aracni. Ellos no lo sabían. Bien, Shepard. Tu has hecho tu punto. No me gusta esto, pero te confío suficiente para seguir tu camino. Es una cosa. Cuando encontremos... Un amigo que me da bastante miedo. A un gran aliado. Sí, bastante fuerte. Bien, nos dieron virtud. Subimos de nivel. Primero auxilio. Metamos de nivel. Todo. Y solucionamos el tema con Rex sin ningún problema. Ay, qué suerte. Si no teníamos tanta virtud, o no teníamos habilidad de encanto, No creo que tiene que ver la habilidad de encanto. Si no, disculpen. Le erré. Creo que nos hubiera... Nos hubiera... Si hubiéramos matado. Lo que era. Gracias por hablar con el Krogan. El asalto en la base de la base de la Saren será difícil para... Supongo que eso significa que te vayas de nuevo. De hecho, podemos convertir la sistema de navegación del barco del barco en una orden de 20 kilótona. ¡Muy bien! Descubre esa nuque de la base 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 de la base. Y el Saren puede besarnos de una espada muy terrible. Sinculpamente, la base de 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 la base. ¿Quieres que nos vamos a entrar en la base? No tenemos suficiente hombres. Es parece un poco riscos. No, pero creo que... Voy a dividir mis hombres en tres equipos y atacar la base. En el que tenemos la atención, puedes esconderar tu equipo de la base de la base de la base. Es una buena idea, pero tus personas... Wean más más que nos vayamos, comandante. Pero es verdad. No esperamos que muchos de nosotros nos salen a vivir. Y eso hace lo que voy a preguntar más difícil. Necesito uno de tus hombres para acompañarme. Para ayudar a coordinar las equipos. Eh... Cuando alguien dice... Con todo respeto... ... 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 Mierda, esto va a ser bastante... ... ... ... ... ... ... ... Voy a darle spoiler, si volvente ya la decisión la tomé. Caen, a ver... No, 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 no. Estoy listo. Y, um... Solo quería decir que ha sido un honor servirme. No importa si no estamos en la misma unidad, todavía somos un equipo. Claro, Commander. Todos se conocen la misión y lo que está en cuenta. He venido a confiar a cada uno de ustedes con mi vida. Pero también he escuchado murmuras de desgracia. Comprobaron tus preocupaciones. Estamos entrenados para espionaje. Seríamos legendas. Pero los registros están cerrados. El gloria en la batalla no es nuestra forma. Pensad en nuestros héroes. Un paso silenido. Los gigantes no parecen nos darían falta. Nuestra influencia va a parar. Pero antes de eso, nos ayudamos. Nuestra influencia va a parar, Saren. Buena suerte, Commander. Espero que nos reunimos de nuevo. Listo. Ay, parece fácil, ¿no? Volar toda la mierda. Ya voy a poner a este y me da fuerza. Y la fuerza tecnológica me la meto por el cubro. Listo. Sí, dale, estamos equilibrados así. Cáceres de desgracia, compradables así. Parmático. Cuatro y clear. Comenzamos el deporte, intentaremos hacerla a las armas de AA, pero se puede esperar a ser. Comenzamos. Si ve algún otro modo simplificación de los defensores, podríamos utilizar. Vale, ya sabemos lo que... ¿Qué mierda es esto? Diplomacia. Ah, no, no, misiones, misiones. No quiero misiones secundarias. Bueno, este es... Sí, la decisión que yo les quería decir, que yo les iba a decir... No me refiero a la decisión de Rex, ya que lo de Rex se podía optar por salvarlo o matarlo. En cambio, la decisión que vamos a tener que tomar en esta misión... Hay dos caminos, tanto elijas uno como el otro. Va a haber una tristeza, por así decirlo. ¡Mierda! ¡Démosle, Dura! Listo, comunicaciones get interrumpidas. Sí, eso es por haber ayudado al equipo. No, acá. Voy a guardar antes, por así las moscas. No sé que me voy a tener que poner a ver las habilidades y las mejoras con más detenimiento... ...para elegir cuáles voy a poner y todo eso. Sé que lo tengo que hacer. Pero obviamente no voy a grabar cuando lo haga, porque voy a tardar el doble. ¿Aca? Creo que es por acá. Sin más, todo a pie. ¿Sí, escucho la música? Alenco. Alenco. Alenco, ¿puedes ver algo? ¡Mierda! Sí, vemos como ellos están peleando también. ¡Ay, miren, miren! ¡Sí, jodame, jodame! Son estúpidos, así que los puedo cagar. ¿Por qué siento que me voy a pegar a un Kagi? Que me van a sorprender. ¡Ay, un Krogan! ¡Uy, qué lindo! ¡Miren lo que le hizo Tali! Eh, Liarra, quiero decir. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Y doloroso. Miguel. Y puede haberle disparado estos tanques. ¡Mierda! Me di cuenta un poco tarde. ¡Mierda! Los están aplastando. Te vi, cabrón. ¡No! ¡Uy, casi, casi! ¿Me enviste? A ver acá. Si acá hay algo. Aquí de mejora. Ahora mismo tiene 130... ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? Te estás acercando con Shaker Limit y te tendrás que convertir. ¡Mierda! No me había pasado eso antes. ¡Mierda! Llené el puto... Estoy que llenó el puto inventario. ¡Mierda! ¡Se me minimizó! ¡No! Sí, ya sé. De repente tenés que convertir algo en... ¡Puta madre! ¿Por qué veo el puto cursor del mago? Ah, no. Bueno. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Me estoy yendo a cualquier lado. ¡Mierda! Me estoy yendo a cualquier lado. Ah, cabrón. ¿No te había visto? Y ahora sé por dónde es el camino. Por ahí. Bueno, esta misión también es larga. Pero está repleta de acción. Ya pueden ver que está llena de tiros. Tiros hardcore. Tiroteo. Y decisiones. También. Mierda, cabrón. ¿Perdieron a uno? Mierda. No me joda. Mierda. Qué lindo. Hermoso. Esa muerte. Jodete. Oh, oh, oh. Me encantan esas muertes hardcore. Sí, se están jodiendo. Sí, acá sí. Ya tengo casi más espacio. Mierda. Me van a. Me van a cagar. No tengo más espacio. Hay tareas y ayudar a. ¿Cómo es la cosa? ¿Has conseguido un traslado así? ¿Has inutilizado otra vez? Sí, buscando formas de obstaculizar a los miedos. Sí, eso lo voy a hacer si lo, si lo encuentro de pasada. Si no, no. ¿Y esta puerta? Consola de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda. 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 Claro que no, no. Mierda. No, no, no. Tiene suficiente problema. No, no, no. Disablece los alarmes. Pueden manejar todos los guardias adentro. ¿Pero le íbamos a mandar a todos los guardias a... A ellos. Y como vimos las transmisiones... No les está bien. Así que... ¡Ay, mierda! Preferimos luchar contra esto Son fáciles de joder No son fáciles, ¿por qué tan fácil? ¡Mierda! Hermoso Mierda, no tengo salud ¡Curate! Listo ¡Mierda! Uh, si subimos de nivel A ver Primeros auxilio Liara Alzamiento y lanzamiento Ah, no, alteración Vitaly Decodificación Primeros auxilio Madra básica Contiguación Espérate Listo Ay, me duele la nuca Mierda Bueno, ya está ¿Digamos? ¿Y esto? Debe ser contra los guetos Ah, puta anulación manual de mierda Listo Ah, no, me dio codice nomás, puta Me dio algo sobre las especies Que lo vas a leer tu puta madre Si escucho tiroteos Supongo que serán los salarianos Los aliados ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Les están! ¡Les están rompiendo el culo! ¡Más códices! No sé para qué ha llegado al límite Bien ¿Qué me queda? ¿Convertir en un Miguel? Nomás Si no me queda otra Quedarse todo No me queda otra Ascenso A ver Caja Me cagó Voy a tener que convertir todo en... ¡Ay! No, no Este piratío es un poco de fe ¡Sí! Ni lo logramos Sí, no sé para qué Si no puedo quedarme con nada ¿No? Qué pena Acá creo que podemos salvar a un... A uno que está ahí abajo Voy a cortar hasta terminar esto Bueno, ya está Ya bajamos ¡Mierda! ¡Mierda, no! La cagué La cagué por ponerme a investigar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡En el coño de tu hermana! ¡Mierda! Sí, vámonos ¡Vámonos! 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 No sé para qué mierda Vengo acá ¿Qué es este informe de la flota? ¿Qué es este informe de la flota? Este Movimiento Según otro archivo Los que están planeando Un ataque masivo Salen a propósito Que comience la nubrosa ¿Listo? Otra vez Sí Tengo que Tengo que Convertir todo No importa ¿Qué mierda? ¿Quién está ahí Jodiendome la vida? Ah Puto cascarón Bueno Parece que solamente Vinimos Aquí de vivo Sí No me puedo quedar Con nada Puta madre Después me Después me encargo De De vaciar mi inventario Vender las cosas Inútiles Etcétera Etcétera En la normandía Se pueden vender cosas Así que puedo vender Bueno Si acá no corto nada Me chupa tres huevos Y si me estoy dando cuenta Es que esta misión También es pajosa Cuando digo pajosa Me refiero a larga Que se está haciendo Bastante larga Pero la de Ferros Es bastante más larga Bueno a mi parecer Ah Nace Zeldas Acá había escuchado Uno que pedía Que pedía ayuda Mierda ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¡Nierda! ¡Nierda! ...Rebeldía ¿Por qué me das rebeldía? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No lo voy a liberar! ¡Está más loco que tu hermana! He dicho, dessame esta con la rebeldía ¡Mira toda la virtud que tengo! Esa rebeldía te la metes por el colo Eh, ¿me estoy devolviendo? ¡Qué mierda! Me estoy... ¿Que, acaso, no hay más camino por acá? ¿Cómo que no hay más camino? Entonces, ¿por dónde es? WTF ¿Qué mierda? No entiendo No me digas que me estoy perdiendo como en la Noveria de mierda Ah, caí dos puertas Bien 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 Bien, ¿no es una gata? ¿No se vende un colón de laboratorio? Lieutenant Ganto M. Ness del 3º Regimen de Infiltración capturado durante la recopla Acabezo que la nave Transmisión no fue clara La nave no fue Entiendo Entonces, ¿no es el equipo de Infiltración? ¿No es el capítulo? ¿Era quiere esto? ¿Era sabía sobre los bosques? ¿Qué es lo que me ha visto? I ve a la gente reducida a las escuelas No hay nada más Los otros murieron durante el experimento Los alemanes. Los envío. ¿Sabes algo sobre los excursos? No lo sé mucho más. Solo vi lo que hizo con los otros. Los convertí en huesos limpios. Abriendo tu sala, pero luego estás en tu casa. No te vayas y esperas de descargar el golpe, ¿eh? Gracias, humano. Y buena suerte. Te necesitas. Bien. Estos son malos. ¿Qué trae a Saren a esto? Es cruel, sin medida. Abrir la puerta y matarlo. Qué hijo de puta. ¿Estás seguro, Shepard? A lo mejor podrían hurtar a ellos mismos. Si hay algún sentido en ellos, podrían ser directos a nosotros. Dejadlos. No nos hurtan. Muy bien. Al menos los blancos. Y bueno, hay que liberarlos, mierda. Después de eso que haga lo que quiera. Me dieron más vertón. Yo creo que eso supiera la rebeldía que gané. Siendo puras mierdas. Y digo, sin saber hacia dónde mierdas. Tengo que ir. ¡Ja, ja, ja, ja! Las frases... A ver... Creo que me viene para cualquier lado que no era. Almacén Puta teléfono Bueno, seguimos, ya atendí el teléfono Era una víctima, una madre de la víctima Nada, nada, no importa Ay, sí, ¿por qué empiezan a ladrar justo cuando O sea, me joden a propósito Mierda Bueno, este Ya rescatamos estas mierditas A los salarianos, esto Pero creo que no era principal Sino un objetivo secundario Las tres puertas Y las tres Son del mismo lugar Y las tres son del mismo Y acá Y se supone que Acá está la base Al exterior de la base Sí, es que En serio que estoy perdido Estoy Estoy perdido Mierda No sé para dónde ir A ver No, es que en serio Estoy Estoy No sé dónde Tenía que ir A ver, devolvámonos ¿Tienes más? Si no, bueno Voy a tener que hacer Todo el camino Nuevo Estoy acá Torre de enlace Con el centro Entrada Toda la instalación Y por acá Ah, mira Mira esta mierdita Mira esta mierdita Ah, está Está cerrado Ah, decodificación Aunque no sé Si es parte Del objetivo Principal No Uy Lo logré Sí, creo que Es por acá Ah, estamos En agua Mierda Sí, era por acá Era por acá Mierda Hijo de puta Y encima Son salarianos Pobrón A ver Kid médico Ay, sí No puedo ¿Por qué Me cagan? Sí, tengo que Convertir todo En esta mierda En esto En ovni ¿Qué mierda? Esto Ovniguel Esto Creo que es esto Otra cosa No sé Ah, pero bueno No importa ¿Qué es esto? Me cago Ah, o sea La puerta está cerrada Y no hay forma De avanzar O sea No, no hay manera No entiendo O sea Esto está bloqueado ¿Dónde hay combate? O sea Que yo sepa Hay enemigos Allá afuera Pero no puedo Hacer nada Y me cagar Me hicieron Un máximo Un troll ¿Qué pasa? Creo que Un poco Ahora no es el momento Bueno Bueno Que se vayan a mierda Voy a cortar Este contra El verdadero camino Porque voy a tardar Un huevo Carto Cuando Obviamente Cuando llegue Voy a detallar La posición Y todo Eso Mierda Es Mierda